La división de Texas en Granma realizó un encuentro con el Universo Juvenil de las Comunicaciones en el que rindieron tributo al líder histórico de la revolución en este aniversario de su desaparición física cuando su legado sigue vigente. Fue Fidel quien promovió la creación en Cuba de los Joven Club de Computación otorgándole especial importancia a la informatización de la sociedad en nuestro país. El emotivo intercambio con los jóvenes inició con un audiovisual dedicado al comandante en jefe en sus diferentes facetas hasta destacar su aporte a las comunicaciones, su pensamiento visionario, quien desde muy temprano sentó las bases para crear la soberanía tecnológica en Cuba. Egresados de las ciencias informáticas y las telecomunicaciones expresaron su sentir y agradecimiento a Fidel. En Bayamo, noviembre huele a flores por el absuelto por la historia. Seis años se cumplen de la desaparición física del líder histórico de la revolución cubana. Los agradecidos se reúnen para expresarle hasta siempre Fidel. De ese gran más sería María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. 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 Gracias.